Y así fueron pasando los años 80, la década de mi vida. He hecho mucho de menos esos años en los que a todos nos pasaron tantas cosas. En los 80, no solo me divertí, aprendí a divertirme. Hay gente que dice que de esa década no ha quedado nada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de los 80 ha quedado todo. Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusta. No controles mi forma de mirar porque es total y a todo se enamora. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis vestidos. No controles mis vestidos. Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón. El corazón y los congojos, todos en reunión. Salido el sol y el aire que a ti te llamas El caso de que hombre y mujer Besarte en la cama del mar Me descaro con lana Prefiero mirar Los pelos no perdonar Al agua y a las alias Y a las alas Ay, la la la, la la la, la 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 la, la 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 La, la 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 Ay, la la la, la 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 Ah, lalay la mar, lalay la mar, lalay la mar Ay, lalay la mar, lalay la mar Y me lavajas por una mujer, billos mortales descunta la larva Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate En un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate En un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate En un espejo de cristal y mírate, y mírate En los muertos aquí, no pasamos bien En los dolores, en los dolores Y los piernas y cárcel, en los santo plan Nos castimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta a su cinta En los muertos aquí, es donde tienen que estar No quiero por mí, se puede esperar En los dolores, en los dolores, en los dolores, en los dolores Y arco de comestos, en los dolores, en los dolores, en los dolores Y no me puedo levantar Y no me puedo levantar En los dolores, en los dolores, en los dolores, en los dolores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!